Una reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia para darle seguimiento al procedimiento que marca la Ley de Fiscalización y Remisión de Cuentas para la designación del titular de la Unidad de Evaluación y Control. La ley marca un procedimiento en el cual se tiene que hacer una consulta a organismos de la sociedad civil, académicos, inclusive, cámaras, colegios, como es el caso, y la verdad es que el día de hoy con la participación del Colegio de Control de San Luis ha sido muy importante, pero bueno, también se van a involucrar otras instituciones, la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entre otras, y bueno, al final la terna que la Comisión ha de proponer al Pleno, pues debe venir con el aval de estas instituciones.